Parió un millón de estrellas, el que encontró con cinco de ellas Ayer en su panamera, yo te vi Y tengo que hablar, que te veías igual de ver Sé que te la pasas, que has amortizado, compadre Te lejos de un millón de estrellas, con cinco de ellas Ayer en su panamera, yo te vi Y tengo que admitir, que te veías igual de bella Como dice, como feliz La sombra en USA Jonathan Los vamos de bros, Nueva York Charles de Ruiz Y los reyes del imperio Y los reyes del super latino, que ya nos acompaña Y los reyes del super latino Y los reyes del super latino Puedes decir que estás bien Desde que yo no estoy Desde que yo no estoy Me la pasas más cabrón No sé si es que es mejor que yo Pero ¿quién te pregunto? ¿Quién te pregunto? No sé para qué ni para qué estás viviendo Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo Eres solamente una memoria No sé siquiera en vivo tu historia Si fueras feliz cuando te dices más No estuvieras presumiendo más A mí no me engaña Sé que te la pasas con él Desde que le pude yo te batía un millón de estrellas Yo no estoy pendiente de la memoria Yo no estoy pendiente de la memoria Ayer en su panamera yo te vi Y tengo que admitir Que te veías igual de bella Pero no feliz